¿Cuántos litros de vino peleón de 3 euros al litro? Yo lo primero que haría sería la tabla y poniendo los datos. El precio de este es 3. Tengo que mezclar con 50 litros de vino de manito a 10 euros al litro para que la mezcla me salga a 4 euros al litro. La primera es esto. Y la incógnita es cuántos litros de vino. Entonces, ¿cuánto dinero me gasto en vino peleón? 3 euros. 3 euros por cada litro. ¿Cuánto dinero me gasto en el vino de manito? 50 por 10, 500. Y ahora, ¿cuánto dinero me gasto en la mezcla? ¿Cuántos litros tengo en total? X más 50. Y ahora viene lo guay, porque si sumo esto más esto, que es el dinero, me tiene que dar lo mismo que si multiplico esto por esto, que son los litros que tengo en total y el dinero por el que me sale cada litro. Esto. El dinero que me gasto en total tiene que ser igual al dinero que me gasto al precio del litro de la mezcla. 4 x más 50 o 4. 4 x más 2. 5. Me queda 3 x pasa restando. 4 menos 3 x x. Y 500 por el 25 por el 5. ¡Wow! ¡Sale! Now we're crazy. Comprimido.